El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, presenta Los Guardavoces, un espacio donde las voces de los pueblos indígenas se escuchan. Los Guardavoces, el lugar donde se difunde y revitaliza la riqueza lingüística de nuestro país. Los Guardavoces, con Rogelio Hermenegildo. Aquí estamos como cada miércoles al mediodía con Los Guardavoces en Ciudadana 660. Te acompaña 5556-04-8229, 5556-04-7926, 806-70-1680. Y para llevarnos por la riqueza lingüística con la que contamos en México, aquí está el mismísimo Rogelio Hermenegildo. ¿Cómo estás, Ro? Maro, muy buenas tardes, un gusto saludarte y por supuesto a todas las personas que nos hacen favor de escuchar Los Guardavoces como cada semana en este miércoles de mediodía, pues les damos la más cordial de las bienvenidas. Y gracias por acompañarnos y descubrir de manera conjunta toda esta riqueza, esta diversidad lingüística que tiene nuestro país y sobre todo conocer la voz de las mujeres y de los hombres que hacen posible que las lenguas se sigan hablando, que nos sigan mostrando toda esta riqueza cultural, lingüística, en fin. Gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, hoy vamos a tener también un programa muy interesante porque vamos a estar hablando justamente de todo este trabajo que impulsa las mujeres en el ámbito del empoderamiento económico y político, sobre todo en este contexto de la pandemia. Así que no le cambie porque vamos a tener como invitados a Irma Vega Ortega. Ella es una mujer de identidad y de origen mixteco del municipio de San Miguel, Agüehuetitlán. Esto hay en Oaxaca, pero pues que bueno, también un fenómeno que sabemos que ocurre, pues es la migración, ¿no? Y justamente ella actualmente está radicada en el Estado de México y justamente nos va a hablar de este trabajo. Y también a otra mujer empoderada, Alejandra Luis Luis, sigue Zapoteca de Valles Centrales. Y también nos va a estar hablando justamente de todo este trabajo. Así que no le cambie, de verdad, porque el testimonio de estas mujeres es muy importante para conocer todo este trabajo que están haciendo. Y si te parece, pues vámonos a la primera sección de nuestro programa, Entrevista y Palabra. Y pues como parte, insisto, de este trabajo que se hace, de este empoderamiento económico y sobre todo político, porque hay que decirlo, van estos dos conceptos, pues van de la mano justamente para que estas mujeres nos digan, nos explican qué están haciendo en este contexto. Irma, bienvenida aquí a los guardavoces. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Irma Vega. Como bien lo dicen, soy de una comunidad de San Miguel Agüehuetitlán en el Estado de Oaxaca. Y yo hablo mixteco. Hoy, en el marco del Día Internacional de la Mujer Indígena, pues es para mí grato que me hayan convocado a esta pequeña entrevista en donde nosotros vamos a manifestar cuáles han sido los retos desde el espacio donde nos encontramos. Es bien cierto que va de la mano lo político. Entonces, nosotros formamos parte actualmente del área de atención a los pueblos indígenas. Pero nuestra lucha ha sido desde aproximadamente 20 años desde lo local. Para las mujeres siempre va a ser un reto, porque a pesar de que hayan leyes que implementan los derechos de la mujer, pues prevalece el machismo, como una costumbre tal vez. Ahora, con el apoyo de la Cámara Local, pues hemos estado impulsando nuevas leyes. Y una de estas leyes se ha publicado en la Gaceta y decretada el 14 de abril. Sin embargo, en varios municipios no lo han aplicado. En este decreto dice que en cada municipio del Estado de México donde existan indígenas debe de haber un área de atención a los mismos. Sin embargo, pues no todos los presidentes lo están aplicando. Yo estoy muy agradecida con el presidente municipal, Armando García Méndez, del municipio de Valle de Chalco. ¿De dónde vive, mi estimada Irma? Y perdón, te interrumpa. Y esta ley a la que hace referencia es del Estado de México. Exactamente, es de la ley del Estado de México y exactamente estamos en el municipio de Valle. Y pues aquí nuestro presidente ha sido mayor impulsor en esta administración desde el eslogan, que es Historia y Cultura para el Bienestar. Y ha sido un reto para nosotros porque en otros espacios o en otros municipios no lo están aplicando y llaman a esta dependencia o vienen a este municipio para que los vayamos apoyando y se pueda cumplir este decreto. Porque es un decreto de ley. Sin embargo, vuelvo a repetir, es un reto. Porque a pesar de que sea un decreto, no lo aplicamos. Ahora, durante esta pandemia, pues nos ha detenido porque precisamente se publica el 14 de abril, pero justamente es cuando entramos en la etapa de mayor contagio de este virus y se detiene todo de manera administrativa, de manera productiva, en la economía. Bueno, no hablemos de este tema, ¿verdad? Porque es donde nos ha pegado más a nosotros como pueblos. Es muy importante explicarle también a nuestro auditorio que toda la parte oriente quizá del Estado de México pues hay mucha migración, ¿no? Valle de Chalco es una de las características que tiene mucha de la población justamente es migrante. Lo dices bien, por ejemplo, está la ley general de derechos lingüísticos, ¿no?, que da origen al Inali y que en esa ley, cada vez que uno tiene oportunidad de leerla, pues, bueno, a mí en lo personal creo que es una ley acorde al tiempo que estamos viviendo. Sin embargo, lo que tú dices, la ley está, los marcos jurídicos están, hace falta aplicarlos y es donde ustedes entran justamente con esta lucha, con este trabajo que ustedes están haciendo para que todo eso sea posible y sea real, una atención en las propias lenguas de las personas, ¿no? Sí, efectivamente, porque es como bien lo dices, ¿no? Ahorita, pues, muchos, a lo mejor ya tuvimos la oportunidad de tener escuela, de entender y hablar un poco el castellano, pero hay mucha gente que lo desconoce. Esa es la gente, a lo mejor, a la que, pues, hemos estado perdiendo porque desconocen ahorita del tema de la pandemia. Entonces, el INALI ha tenido bien y yo lo veo en difundir en diferentes lenguas. Sin embargo, si no hacemos difusión nosotros desde nuestros espacios, la gente desconoce. Entonces, es triste, es triste la realidad para todos porque no tenemos el piso parejo todos. Digo, algunos tenemos a lo mejor un sueldo seguro, pero otros tantos no. Y quienes impulsamos la economía de México, yo desde mi punto de vista pienso que somos los pueblos originarios, ya que si nosotros no sembramos, no hay cosecha, no hay alimentos en la mesa. Entonces, la economía de México ahorita, pues, ha caído mucho durante esta pandemia porque tan solo nuestros artesanos, que en algún momento también les ha costado esta lucha y han obtenido un espacio, te puedo decir, en el Distrito Federal, que es lo más cercano a la zona oriente. Y efectivamente, el municipio de Valle de Chalco está constituido básicamente por diferentes pueblos originarios de los sesenta y ocho. Aquí en el municipio vemos cuarenta y dos asentados. Ah, mira qué interesante. Y uno en peligro de extinción. Entonces, estamos hablando de cuarenta y tres. ¿Y dónde es donde hacemos nuestras actividades? Pues, en lo más cercano. Para nosotros, lo más cercano, pues, es el Distrito Federal. Pero ahorita, con todo esto, a nuestros artesanos, a nuestros padres de familia, a nuestros músicos, pues, ha afectado y es el único sustento a sus hogares. Y nos toca la parte más difícil a las mujeres, ¿no? Si antes veinte pesos nos tenían que alcanzar para un día, ahora esos veinte pesos nos tienen que alcanzar para tres. Entonces, es imposible reactivar ahorita una economía cuando todavía no estamos al cien por ciento de esta pandemia resguardados, ¿no? Seguimos en la pandemia, seguimos perdiendo seres humanos, seguimos perdiendo familiares y nuestra economía no la hemos podido alcanzar. Y yo creo que va a ser un reto aún para poder lograr estabilizar la economía de México y, sobre todo, pues, nos ha golpeteado más a unos que a otros. Volvemos a lo mismo. A lo mejor hay leyes que nos avalan, sin embargo, falta que se apliquen. Ahora mismo, ¿no? Yo dependo, a lo mejor, o dependí toda la vida de mi padre, que es músico y que él hacía su trabajo en las calles de la Ciudad de México o en los municipios aledaños. Pero ahora, ahora él se ha quedado desempleado. Ahora él no tiene una calle a donde ir a tocar. Ahora él ha tenido que buscar otros mecanismos junto con sus compañeros músicos que toda mi familia se ha dedicado a la música, ¿no? Entonces, hay un sinfín de grupos de músicos en el Estado de México, en la zona oriente propiamente. Estamos hablando de Mesa, de Chimalhuacán, de Chalco, de Valle de Chalco. Y es un tema, pues, muy triste para nosotros, ¿no? Ahora las mujeres hemos tenido que buscar los mecanismos para llevar el alimento a nuestros hogares. Entonces, hemos tenido que implementar los huertos caseros, los huertos familiares. Ahora mismo nosotros ayer inauguramos un huerto comunitario y familiar en donde, pues, yo le agradezco infinitamente el apoyo a la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe al grupo de jóvenes de contaminantes anónimos que son los que nos apoyaron para la construcción de este huerto con la finalidad de ir enseñando a otras familias cómo podemos cultivar en nuestros hogares desde unos huacales y poder obtener estos alimentos, ¿no? Como ahorita nosotros hicimos una cosecha de jitomates, no le metimos químicos, no nada. O sea, es lo más sano. Y, pues, eso es lo que hemos estado buscando ahorita como mecanismos. Y en el municipio también estamos buscando cómo reactivar la economía poco a poco, ¿verdad? Todo con la sana distancia. Tenemos un grupo de artesanos que han perdido también sus espacios de venta a sus clientes, podemos decirlo. Estamos buscando los mecanismos ahora que se ha dado mucho que de manera virtual sean nuestras reuniones. Pues ahora hemos aplicado con nuestros artesanos que de manera virtual les vamos a ir apoyando poco a poco a hacer esta labor de mostrar sus productos, en dónde los pueden localizar, que esta área sea un punto de encuentro para entregas y para ventas. Desde nuestras plataformas estamos buscando impulsar esta actividad con los artesanos. Y, pues, los artesanos están colaborando con sus propios equipos. A lo mejor un teléfono muy sencillo, pero están haciendo sus videos y que nosotros vamos a tratar de impulsarlos en las plataformas para que la gente conozca cuáles son sus productos. Y si alguien está interesado, pues, se puedan contactar con ellos y puedan obtener un poquito de economía para su familia. Muy bien, Irma. Te parece que vamos a una pausa y regresando nos das toda esta información, dónde podemos contactarlos. En fin, cómo podemos generar entre todos esta reactivación de la economía, ¿no? Y lo que mencionabas, estos huertos, que ahorita también regresamos a este tema, cómo es también importante el hecho de lo que la pandemia nos ha enseñado, regresar a eso que se hacía en la comunidad. Pero, ¿te parece? Vamos a una pausa y regresamos a seguir platicando. Los guardavoces en Ciudadana 660 te acompaña 55 56 04 82 29 55 56 04 79 26 80 6 70 16 80. Ciudadana te acompaña 12 con 15. Gracias, gracias, Maru. Y también recordarle a nuestro auditorio que también estamos realizando de manera virtual la Feria de las Lenguas Indígenas. Así que los invitamos a la página que acabas de mencionar para que conozcan la programación, para que conozcamos más acerca de todas las actividades que se están haciendo y sobre todo de las personas que siguen haciendo posible, por supuesto, con su trabajo, que las lenguas indígenas se sigan hablando. Y, pues, bueno, también en ese sentido estamos conversando con Irma Vega, quien nos ha estado platicando todo el trabajo que han estado haciendo ahí, pues, en esta parte del Valle de Chalco, en la parte política, cómo incidir, cómo presionar para que las leyes, por supuesto, también se mencione que la atención debe de ser en las lenguas de los propios hablantes, pero también cómo todo este trabajo tiene que ver con la parte económica, ¿no? Si lo ponemos en el contexto de la pandemia, pues, bueno, vamos a nosotros a darnos cuenta pues lo difícil que ha sido para ciertos sectores, pues, seguir saliendo adelante, Irma. Pero, de verdad, también la pandemia, pues, nos da, un poco lo decíamos antes del corte, lo decía, esta oportunidad de regresar a los orígenes, ¿no? Mencionabas estos huertos comunitarios, y es lo que se hacía antes en las comunidades, ¿no? La autosustentabilidad del alimento que se perdió y que ahora, con esta situación de salud, pues, nos da la oportunidad de regresar a ello. Lo decía, de una forma sana, sin químicos, tener jitomates ahí en la casa, entre otros productos, Irma. Efectivamente, pues, ahorita creo que esta pandemia nos ha enseñado mucho. Digo, desde los conocimientos ancestrales que hemos tenido que ahorita regresar, ¿no? A lo mejor preguntarle a mi mamá, oye, ¿cómo se cultiva esto? Oye, ¿cómo puedo hacer aquello? Los conocimientos ancestrales son fundamentales. La madre naturaleza, nuestra madre tierra es maravillosa, solamente que nos hemos olvidado de ella, ¿no? Entonces, ahora, con esta pandemia, pues, hemos estado rescatando todo esto. Es bien cierto también que no contamos, a lo mejor, con las grandes sectarias como en nuestras comunidades originarias. Exactamente, los espacios. Entonces, empezamos a adaptar, a lo mejor, unos pequeños huacales, y en los huacales se da. Entonces, hemos estado ahorita, pues, a través del área, haciendo la difusión, en donde les manifestamos que aquí, en esta área, les estamos donando árboles frutales, les estamos donando semillas, les estamos invitando a que aprendan cómo se hace una composta. Ahorita, pues, estamos coordinando tanto con la Red de Jóvenes Indígenas como con el director de ecología de este municipio, así como los chicos de Contaminantes Anónimos, para hacer un panel virtual y enseñarles a cómo hacer una composta, a cómo vamos a sembrar una semilla, y vamos a hacer donaciones de algunos kits composteros y de semillas. Aquí pueden venir, el teléfono de la oficina es 5572-6346-97, o nos pueden seguir en nuestras páginas oficiales, como la de Honorable Ayuntamiento de Valle de Chalco, o Dirección de Atención a los Poblos Indígenas, que es donde las plataformas oficiales, y desde ellas estaremos haciendo tanto la reactivación de la economía de nuestros artesanos, con la difusión de sus artículos que venden, así como de todas las actividades que estará realizando esta área. Ahorita también estamos buscando los mecanismos para recaudar, a lo mejor si ya tienen un dispositivo y alguien quiere donarlo, el dispositivo, créanme, es lo que va a ser de utilidad para un niño, porque no tan solo nos ha pegado en el alimento, en la economía. ¿Dispositivo electrónico, Irma? Un dispositivo, por el tema, nos ha pegado tanto en la economía y ahora con la nueva modalidad de estudio, pues hay muchas familias que no tenemos un aparato electrónico para poder ver nuestras clases, no tenemos un teléfono inteligente actualizado para poder ver, y más si tenemos de tres a cuatro o hasta seis hijos y de diferentes niveles académicos, ¿a quién pongo a ver primero su actividad? Al más chiquito, al más grande, al más hasta el mediano. Entonces, ahorita en esta área estamos buscando el mecanismo de donación, por si algún compañero, algún ciudadano que nos esté escuchando quisiera hacer alguna donación de estos dispositivos, pues créanmelo que van a llegar a las manos de cada uno de estos niños que vamos a darles la oportunidad en este espacio de que tengan un internet, que tengan una asistencia a lo mejor de algún compañero que nos quiera brindar la atención técnica para asistir a estos niños, porque créanme lo que es bien difícil, y más para las comunidades indígenas que los papás desafortunadamente no tuvieron la oportunidad de la escuela, digo, no entendemos a veces las clases que nos están dando y no sabemos cómo explicarles a nuestros menores. Entonces, desde esta área vamos a impulsar esto todo con el conocimiento y respaldo de nuestro presidente, porque es bien cierto que aquí podemos concentrar cierta cantidad de gente, obviamente no debemos de rebasar con todos los protocolos de sanidad, la distancia, el gel antibacterial, o sea, el cubrebocas, vamos a manejar, estamos trabajando esto, pero sí lo quiero hacer mención aquí, por si algún interesado que está escuchando quiere apoyarnos, alguien que se interese en este tema, que se comuniquen a las cabinas con ustedes y que tú seas un enlace para con nosotros, si alguien hace alguna donación, y nosotros vamos a estar atendientes con ustedes, y vamos a enlazar, en eso se trata, de trabajar en comunidad, de trabajar en solidaridad, de que los pueblos sabemos que siempre hemos estado unidos, y eso es algo que nos caracteriza a los oaxaqueños sobre todo, que dicen la mano vuelta, tú me ayudas hoy, tal vez mañana yo te pueda ayudar de alguna u otra manera. Entonces, estas son las actividades que estamos implementando en nuestro municipio, y pues buscaremos, tocaremos las puertas que sean necesarias para poder contribuir con todos los hermanos indígenas que radicamos en la zona oriente del Estado de México. Oye Irma, pues bueno, y también esta donación o este contacto puede ser al teléfono que nos mencionaste y a las páginas? Sí, claro que sí, también puede ser en las páginas, si alguien quiere hacer alguna donación, en el teléfono que mencionamos, lo vuelvo a repetir, por si alguien no lo pudo captar, es 55-72-63-46-97. Si alguien quiere hacer una donación y quiere venir de manera personal, con todo gusto los recibimos aquí en las instalaciones del área de atención a los pueblos indígenas, y el espacio del domicilio, estamos ubicados en la avenida Ricardo Flores Magón, Manzana 872, lote 11, de la colonia Santiago, en el municipio de Valle de Chalco. Pues yo quiero aprovechar este espacio para agradecer al director general del Instituto de las Lenguas Indígenas, que ya tuvo a bien visitarnos en este municipio, y pues quedo muy agradecida con él, presentamos un proyecto de la creación del Instituto Multilingüe, porque al inicio yo les mencionaba que en este municipio pues tenemos 42 lenguas originarias de las 68 que existen en toda la República. Así es, entonces el director del INALIL tuvo la visita a nuestro municipio, y pues estamos trabajando, y ojalá que se concrete la creación de este instituto. Es un proyecto tal vez a largo plazo, sin embargo, lo vimos todos muy bien, y pues estamos trabajando sobre él, entonces no queremos dejar de lado pues el agradecimiento a nombre del presidente, y pues esperamos que pronto nos vuelva a visitar el director del INALIL, y pues va a ser bien recibido en este municipio. Oye, Irma, una pregunta, ya se nos está acabando el tiempo, pero importantísimo, tú has mencionado mucho esta participación de la niñez y juventud indígena ahí en el municipio, ¿cómo estás trabajando con ellos directamente? Mira, nosotros hemos sido impulsores de varios compañeritos, puedo decir, los hermanos indígenas. Actualmente la red de jóvenes pues no nada más es para América Latina, también el Caribe. Entonces aquí ha estado una compañera nuestra, forma parte de esa red, nosotros le hemos apoyado a ella desde, pues, ¿cómo puedo decirlo, no? Bueno, ¿cómo lo puedo decir? Ella se ha enfocado o nos ha seguido mucho, ¿no? Cómo hemos trabajado ella desde lo local, porque ella salió de lo local, ella se fue directamente más arriba, ¿no? Pero nosotros hemos impulsado a estos jóvenes, ¿cómo nos ayudamos? Pues hacemos enlaces también, los invitamos a los jóvenes a que si ellos aspiran a seguir estudiando, nosotros les buscamos el espacio, ¿cómo los ayudamos? A que tengan una identidad jurídica. Justamente hoy atendíamos a un padre de familia que tiene seis hijos, pero dos de ellos no están registrados. Entonces ahorita nos estamos dando a la tarea de darle una identidad jurídica, primeramente para que puedan tener todos los derechos, como el acceso a la educación, el acceso a la salud. Entonces de esa manera es como nosotros ayudamos a todos nuestros jóvenes y niños, ¿no? De verdad, también lo que hace aproximadamente más de medio año vino una familia completa. La niña mayor tenía 17 años, pero la niña ya trabajaba y no sabía leer ni escribir y no tenía una identidad. Entonces a esa familia pues les ayudamos de esa manera, ¿no? A que estos niños tengan primeramente su identidad, después nos enlazamos con las áreas educativas para buscarles un espacio y que puedan ellos tener este derecho de la educación. Y conforme vayan siendo sus necesidades, pues son las que vamos ayudándoles. Claro. Oye, Irma, pues de verdad, aquí en Los Guardavoces te agradecemos mucho tu participación. Nos das constancia de todo el trabajo que se está haciendo, sobre todo en beneficio de la población hablante. Y bueno, como lo decías también tú, ¿no? En este 5 de septiembre pasado, que se conmemora el Día Internacional de la Mujer Indígena, pues bueno, dar constancia justamente de todo este trabajo que las mujeres hablantes están encabezando en muchas partes del país. Porque pues sin este trabajo, Irma, no sería posible que las lenguas, que la identidad viera pues manteniendo. Así que desde aquí, desde Los Guardavoces, te agradecemos mucho tu presencia. No, al contrario, yo les agradezco mucho que nos hayan dado la apertura para poder expresarnos de qué es lo que estamos haciendo todas las mujeres, qué es lo que buscamos y de qué manera podemos impulsar a nuestros jóvenes. Al contrario, muchas gracias. Agradezco infinitamente a todas esas personas que nos siguen ayudando y que siguen coadyuvando para poder lograr el reconocimiento y los derechos, la aplicación de los derechos a los pueblos indígenas. Pues Irma, te agradecemos. Los agradecidos somos nosotros y le seguiremos dando pues a todo este trabajo que están haciendo. Nos escuchamos pronto. Gracias. Hasta luego. Pues Maru, tenemos que ir a una pausa. Así es, seguimos en Los Guardavoces. Ciudadanas 660 te acompaña. Recuerda que estamos contigo en las redes sociales, en Twitter y en Facebook como Ciudadanas 660 y con la invitación también a que entres a inali.gov.mx. 12 con 30. Gracias. Pues hoy, ahorita también nos va a acompañar Alejandra Luis Luis. Ella es apoteca de Valles Centrales, ahí en San Pablo Huilá. Ella es ingeniera en desarrollo de negocios, fundadora de Galzac AC y con fundadora de Pueblos Originarios. ¿Y por qué estamos invitando a Alejandra? Pues bueno, conocer justamente todas las actividades que están haciendo muchas mujeres en el país, ¿no? Y recordar que el pasado 5 de septiembre se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena y lo que queremos mostrar es también cómo no solo es un día para conmemorar, para hacer una reflexión, sino para mostrar justamente a todas estas mujeres que hacen un trabajo día a día, que salen adelante, en fin, todo este contexto que tenemos y que nos vengan a contar qué están haciendo. Y, Alejandra, en ese sentido, pues te damos la más cordial de las bienvenidas. Hola, Clara, te doy Narela Alejandra. Buen día a todos. Muchas gracias por la invitación para participar en este horario. También le agradezco la invitación a la Red de Jóvenes Indígenas de América Latina y el Caribe por tomar en cuenta el proyecto que venimos realizando. Oye, y pues este proyecto, cuéntanos, ¿qué es esta fundadora Galzac y este trabajo que están haciendo? ¿Qué trabajo hacen? Bien, trabajamos directamente con artesanas para eliminar lo que son muchas veces los intermediarios, ¿no? Realizamos ferias a nivel nacional e internacional. El año pasado realizamos ferias en Los Ángeles para llevar, pues, a la cultura a otros rincones del mundo, tanto, pues, sí, del mundo, tanto en el estado, ¿no? En el estado de Oaxaca y en el país. Y trabajamos directamente con ellas para, pues, también para preservar la cultura. Se trabajan programas de, para rescatar, pues, ciertos textiles, ciertos tintes naturales. Y, pues, trabajamos toda esta parte, pues, empoderarlas también económicamente, porque muchas de ellas son madres solteras, son madres, pues, que llevan, que llevan la batuta en su casa, ¿no? Entonces, todas estas madres tienen hijos e hijas en universidades y gracias, pues, a la artesanía que ellas elaboran, a los textiles que ellos elaboran, pues, pueden pagarles a sus niños toda esta parte. Oye, Alejandra, cuéntanos, esta parte de los intermediarios seguramente son los que se llevan la mayor parte de las ganancias de lo que producen estas mujeres y también los hombres. ¿Cómo les ha ido ahí? ¿Tendrías algún diagnóstico de cómo está ahorita actualmente la situación de los productores de artesanías, por ejemplo? Claro, desgraciadamente por esta parte del COVID, muchas ferias fueron canceladas, ¿no? Así es. Entonces, en estos seis meses han aparecido muchísimos intermediarios, incluso proyectos que se hacen llamar proyectos sociales, que dicen ayudar, ¿no?, a las comunidades y a las artesanas. Sin embargo, muchos de estos, pues, ellos se llevan la gran parte, ellos a veces se dicen ser los diseñadores de, pues, todos estos textiles y, pues, a las artesanas no les dan el mérito que ellas necesitan, ¿no? También, por ejemplo, en Estados Unidos nos hemos encontrado a que los intermediarios no se meten a fondo a la cultura y comienzan a vender cosas chinas, ¿no? Lamentablemente, hablando del estado de Oaxaca, en el centro, pues, podemos encontrar muchos textiles, supuestamente, de las regiones, sin embargo, son cosas chinas, ¿no? Entonces, se contacta a la persona y, pues, se va a Estados Unidos y, pues, se vende como hecho a mano cuando realmente, pues, viene de China, ¿no? Entonces, ni los intermediarios se comprometen a conocer a fondo la cultura ni mucho menos le dan tampoco el aprecio que merece la artesana, el artesano y, y aparte, pues, le suben, le triplican el precio, ¿no? Y muchas veces acabamos, hace que un mes, circuló en las redes, pues, un huipil, ¿no?, de la costa, sin embargo, pues, le cambiaban el nombre, ¿no?, y todas esas, son todas esas partes que, pues, nosotros tratamos de eliminar, sin embargo, pues, muchas veces es fácil por redes sociales, sin embargo, también es un gran limitante ya que en las comunidades no tenemos internet, no se cuenta con internet o es acercamiento a las tecnologías, ¿no? Entonces, por eso muchas veces para las artesanas, pues, lamentablemente un intermediario, pues, es quien les apoyaría, por así decirlo, ¿no?, pero, pues, realmente vienen ganando más estas personas. Oye, todo un problema de verdad muy complejo que va de la mano con una legislación, con derechos de autor, con protección al patrimonio. ¿Cómo trabajan también con las autoridades? Porque también aquí hay un asunto, insisto, que va mucho más allá de, por supuesto, defender entre ustedes todo este comercio, toda esta identidad, pero sabemos que hay no solo personas, empresas, ¿no?, que se dedican prácticamente a piratear, a poner como suyos diseños, en fin, mil cosas. Claro, trabajamos con una comunidad que es la Huiltotepec, que hace, pues, igual un tiempo sonó mucho, ¿no?, por una diseñadora francesa que plagió toda parte del diseño. Se ha venido manejando con las autoridades, con todo, pero, híjole, los requerimientos, todo lo que se necesita, pues, solamente van alargando más esto, ¿no? Hace rato mencionaba las redes sociales y también es un foco, lamentablemente, de plagio, ¿no?, alto, porque si nosotros subimos fotos de, pues, de los textiles, es muchísimo más fácil de que se vaya al otro lado del mundo y, pues, lo plagias, ¿no? Tratamos de tener mucho cuidado en esa parte. Pues, sí, realmente estos seis meses de pandemia hemos visto un alza de plagios realmente alto y, pues, también, pues, tratamos de cuidar nosotros mismos y hablar con las artesanas, ¿no?, de que, pues, cuiden sus diseños, que cuiden en la comunidad, traten de verificar quiénes son los intermediarios, en cuánto realmente merece, pues, el pago económico, ¿no? También es una cuestión bastante difícil definir el costo de una pieza porque, pues, no solo comprende los materiales ni el tiempo, sino que también es una parte cultural bastante profunda. Sin embargo, pues, tratamos de que sea, pues, algo beneficioso para ellas y para la comunidad, ¿no? Se trabaja con artesanas que... Ah, perdón. No, adelante, adelante. Por favor, continúa. Sí, se trabaja con artesanas que, pues, en la comunidad tienen a sus grupos de, pues, de 30, 40 artesanas. Es todo un colectivo y, pues, desde ahí, pues, se abarca, ¿no? Pero, pues, sí ha sido muy compleja esta parte. Sí, ha de ser, como lo mencionas, es decir, también la parte tecnológica que en algún momento podría ayudarnos, ¿no? Como bien dices, vendiendo los productos, evidentemente tienes que subir fotos, pero que también es un arma de doble filo porque habrá alguien que esté muy atento y pueda de ahí mismo piratear prácticamente o copiar los diseños, ¿no? Y hacerlos pasar con los suyos, como bien dices, en otro país, por ejemplo, ¿no? Y que no hay forma, pues, de darle seguimiento a todo ese trabajo que hacen ustedes y toda esa copia que se hace en otros lados. Claro. Oye, Alejandra, pues, creo que esta pandemia también ha dejado lecciones. ¿Qué lecciones les ha dejado a ustedes como fundación? ¿Por dónde seguir trabajando? ¿Por dónde explorar nuevos caminos? Sí, pues, gracias a las ferias que se han tenido, pues, tenemos una base de datos de los clientes, de las artesanas, ¿no? Entonces, por este medio, ahora sí que un poco interno, pues, se manda fotos para los clientes, se hacen subastas, pues, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, justo hace... Sí, perdón. No, 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 diga. Sí, y este trabajo, por ejemplo, de subastas, insisto, ahora con lo que tú mismo has mencionado, la pandemia, ¿no se pueden hacer o realizar de manera virtual, por ejemplo? Sí, sí, sí se pueden realizar de manera virtual. Justo hace un mes, una compañera hizo una subasta de manera virtual, y justo ahí encontramos otro problema. Al hacer el envío de la pieza que tiene, es un huipil de la Chinantla, de costo más o menos 11 mil pesos, lamentablemente al llevarlo a la paquetería, mágicamente desapareció el huipil y no llegó al destino. Entonces, son todas estas cosas que parecen pequeñas, pero decir, ah, pues sí, nosotros confiamos en la paquetería, se lo mandan, y pues no llegan, ¿no? Y aparte, pues se paga la... la seguridad, la póliza de seguridad, y pues se pierden, no se sabe dónde, no dan respuesta, entonces pues también es otra parte de que decimos, híjole, pues qué pasa ahí, qué hacemos, ¿no? Sí son bastantes brechas que nos ponen y topes que pues a veces no sabemos actuar, ¿no? En el estado de Oaxaca, pues se sabe el costo real de cada huipil, de las blusas, y pues son a veces muy altos, ¿no? Sí. Y pues pasa esto, incluso pues la compañera cree que en el mismo estado de Oaxaca se perdió el huipil, ¿no? Híjole, pues como bien dices y mencionas, siempre hay retos, retos nuevos, ¿no? Y hay que, pues prácticamente una respuesta a todas estas dificultades para encontrar el camino. Alejandra, tenemos que ir a hacer una pausa, pero regresamos aquí rápidamente a platicar contigo ya en este último bloque de Los Guardavoces. Ok, gracias. Los Guardavoces Ciudadana 660 te acompaña, ya sabes, con la invitación para que nos escuches, para que nos sigas también y para que visites la página de inali.gov.mx. Adelante, Rogelio Hermenegildo. Gracias, Maru. Y bueno, también en esta página a compartirles que está toda la programación que vamos a tener durante, o que ya estamos teniendo desde septiembre y vamos a tener hasta noviembre. Fíjense, en esta Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales donde hay conversatorios, hay mesas, hay presentaciones, hay proyecciones de documentales, presentaciones editoriales, en fin, todo en torno a las lenguas indígenas que se hablan en nuestro país, ¿no? Y recordar también que el pasado 5 de septiembre, pues se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Indígena. También tuvimos actividades. Si ustedes se las perdieron, también pueden entrar a la página electrónica www.inali.gov.mx y ustedes ahí podrán encontrar, pues, lo que se transmitió en ese momento. Así que no hay pretexto para que usted no conozca todas las actividades que se están haciendo. Y justamente en este marco, pues, bueno, también está, invitamos en este segundo bloque de los guardadoces Alejandra Luis Luis para que nos platique sobre todo este trabajo que ha estado haciendo, ¿no? Nos ha estado explicando, pues, toda la problemática que hay alrededor para cuidar, pues, la... que personas, los intermediarios, ¿no? Que las personas que hacen muchas veces copias de los textiles, en fin, pues, no suceda así. Un trabajo de verdad es complejo. Y, oye, Alejandra, pero también hacen un trabajo muy importante con jóvenes indígenas, ¿no? Cuéntanos cómo trabajan con estos jóvenes. Claro, sí, claro. Con jóvenes indígenas, pues, trabajamos de la forma en que, igual, ellos van heredando las formas textiles, los tintes naturales, el aprendizaje para que se obtengan, ¿no? Porque muchas veces, como jóvenes, ya no se quiere seguir ese tema, ¿no? Ese, pues, ese de, ah, yo quiero aprender a hacer textil, o toda esa parte, pues, ya no se quiere, ¿no? Y se va perdiendo. Y por eso es que también se van como innovando nuevas técnicas, se van incluyendo nuevas técnicas, en los que ellos también se sientan partícipes, pues, de todos estos temas, ¿no? En los que ellos sientan de por qué es necesario rescatar, por qué es necesario seguir realizando, pues, toda esta parte textil. Hay, por ejemplo, en la parte de telar de cintura, hay muchas, muchas formas de telar de cintura, ¿no? Entonces, ahora actualmente, también ya se incluyen a jóvenes o jóvenes hombres, ¿no? Porque antes nada más se incluían a mujeres. Ah, mira, qué interesante. Sí, ahora ya muchos jóvenes, pues, han decidido, pues, decir, ahora, yo sí quiero y vamos a emprender, ¿no? Vamos a crear textiles. Y, pues, son estas pequeñas partes que hacen, pues, bastante diferente todo, ¿no? Por la red de jóvenes indígenas de Latinoamérica y del Caribe, nos hemos estado impulsando para, pues, igual prevenir el plagio, uno, y reconocer a todos esos jóvenes que, que, pues, que sí quieren aprender, ¿no? Son muy pocos, pero, pero, pues, hay, cada vez se van sumando más. Oye, cuando dices muy pocos, tú desde tu punto de vista sientes que hoy en día los jóvenes no están interesados en toda esta, en seguir, de principio, por ejemplo, hablando su lengua, y todo va atado, por supuesto, a la identidad. ¿Tú cómo ves a la juventud, por lo menos, de la lengua que tú hablas y en el contexto que te mueves? Claro, por ejemplo, en la región de Valles Centrales, sí vemos que tanto mujeres como hombres, pues, van y se sienten orgullosos, ¿no? Lamentablemente se sienten orgullosos cuando salen del Estado y voltean a ver la comunidad y dicen, ah, pues, es que el aprender a sembrar, el aprender algún textil, el aprender a cocinar, realmente, pues, es resistencia y lucha, ¿no? Y una lucha por conservar toda esa parte. Pero dentro, muchas veces, pues, vemos, pues, la parte de que no queremos, de que no queremos ni aprender nuestra propia lengua, porque, pues, es mejor el inglés o el español para poder estudiar o poder salir, ¿no? Pero, y por eso es la parte de que muchas veces, si en muchos jóvenes, pues, ya, se les olvida. Y sobre todo, también se incluye mucho lo que es la migración, ¿no? Sí. Hacia Estados Unidos. Ahí, pues, se van desde muy, muy jóvenes y, pues, toman otra cultura que no es de ellos, ¿no? Entonces, cuando vuelven a la localidad, pues, ya vuelven con algo totalmente diferente y nuevo. Oye, Alejandra, pero tú estás de acuerdo, por ejemplo, en que los jóvenes y las, y los jóvenes, no importa que aprendan inglés, el español perfectamente, pero la parte de identidad siempre es importante retenerla, ¿no? Porque justamente eso es lo que nos hace saber de dónde venimos, ¿no? En este mundo. Y también hay que decirlo, ¿no? La parte de Oaxaca, pues, también hay, este, hablo en general, pero los apotecos es una cultura muy arraigada, incluso mucha gente muy orgullosa, etcétera. Lo que quiero preguntarte es cómo, desde tu trabajo, puedes implementar, cómo puedes decirle a los jóvenes, a las y los jóvenes, que hay que recuperar todo eso, que nos hace, pues, lo que somos, lo que nos hace ser, ¿no? Claro, no estoy en contra de aprender otras lenguas, sin embargo, tampoco olvidar la nuestra, ¿no? Hay una frase que a mí me encanta, que dice, no cambies tus raíces, solo cambia tus hojas, ¿no? Creo que, pues, incluye mucho esta parte, ¿no? Yo soy muy arraigada, por ejemplo, a la parte zapoteca, a mis costumbres, pero, pues, igual me pasó como, como yo creo que les pasa a muchos, ¿no?, de que dentro de nuestro entorno, pues, nos vemos influenciados por, pues, por las nuevas modas, ¿no? Y hasta que salimos nos damos cuenta, pues, de que realmente tenemos que volver a, pues, a nuestros adentros, ¿no? Y desde ahí poder cambiar o desde ahí presentar nuevas propuestas. Es paradójico, ¿no?, porque justamente lo que acabas de emocionar sucede mucho, es decir, cuando uno migra, va a otro contexto, en fin, pero muchas veces eso fortalece tu identidad, ¿no?, porque justamente te encuentras lejos de lo que, de tu ámbito, de tu contexto, y eso hace que mires de dónde vienes. Por ejemplo, con la gente que también migra y regresa, como ya bien lo mencionaste, habrá casos donde, pues, bueno, llegan transformados, pero supongo que también hay casos donde quieren recuperar, donde quieren retener lo que son, ¿no? Claro, por ejemplo, un ejemplo que nos invitó a la feria en Los Ángeles, es un proyecto que se llama Mercadito, que justamente trata de preservar toda esa parte, ¿no?, de que a los paisanos que están, pues, ahí en Estados Unidos, les podamos llevar un poco de Oaxaca, y a partir de ahí, pues, empezar ellos a reconocer también, ¿no?, a volver a sus raíces y ver qué es lo que está pasando, ¿no?, porque muchas veces incluso se van desde el pueblo y se van directo allá y, pues, se olvidan de todo, ¿no?, entonces, estas ferias, pues, les han ayudado a ellos a conocer más a profundo la cultura oaxaquén. Sí, hemos escuchado, ¿no?, de todas estas colonias prácticamente que en Estados Unidos se forman, ¿no?, prácticamente de oaxaqueños, de yucatecos, etcétera, ¿no?, por justamente por esta retención de lo que somos al final del día, ¿no? Oye, pues, bueno, ¿dónde podemos hacer contacto con tu fundación? ¿Dónde podemos encontrarlos? En redes sociales como Pueblos Originarios de Oaxaca o GALSACACC. ¿Nos repitas otra vez las direcciones, de favor? Pueblos Originarios de Oaxaca y GALSACC. No, los deletres ahí para... G-A-L-Z-A-K. Muy bien. Oye, y ahí también en esta página podemos a lo mejor hacer contacto con artesanos, podemos hacer comercio, comprar, etcétera, o no necesariamente. Sí, pues ahí vamos subiendo todas las historias de los artesanos y las actividades que se han realizado. Pronto también estará la apertura de la página web, para que, pues, la página web, para que, pues, por ahí se hagan también las compras, ¿no? Pero, pues, igual es un proceso que hemos estado realizando estos meses para, pues, para ellos. Muy bien, oye, sabemos que estamos justamente en medio de la pandemia, ¿no? Y, pues, la pandemia también nos ha hecho, y también hay que decirlo, nos ha fortalecido en otros ámbitos, ¿no? En el tecnológico, por ejemplo, ahora tenemos que entrarle, pues, queramos o no a las tecnologías para comunicarnos, para seguir trabajando. ¿Cómo ves tú esta parte de las tecnologías? La pregunta concreta es, ¿crees que funcionen para seguir difundiendo, para seguir manteniendo esta identidad del idioma, las costumbres, etcétera? Sí, pues, igual, como lo mencionaba hace rato, sí es bueno, aunque exactamente para los textiles, a veces es un arma de doble filo, ¿no? Pero, por ejemplo, en la parte, pues, de idioma, se han dado cursos para, pues, igual, para jóvenes que están en otros estados, en otros países, sobre zapoteco, sobre, pues, el minseco y diferentes lenguas, ¿no? Entonces, pues, a mí se me hace una forma bastante increíble de poder interactuar, también, pues, para dar a conocer la cultura del estado de Oaxaca, mediante videos, documentales, toda esta parte, ¿no? Pero, pues, sí, en el caso de textiles, sí, a veces es complejo. Pues, bueno, como bien decías, también hay que ver todas las oportunidades y hay que estar atentos, ¿no? A todos los nuevos retos, como decías, esta paquetería que nos llegó, bueno, a todo el proceso, ¿no? De distribución también, pues, para ir fortaleciendo, pues, este comercio, para ir fortaleciendo también a los propios, pues, artesanos. Alejandra, pues, aquí desde Los Guardavoces, de verdad, te agradecemos mucho tu presencia, el que nos cuentes todo este trabajo que están haciendo, y, pues, ojalá, de verdad, lo sigan haciendo y estaremos atentos para que en otra oportunidad sigamos platicando de cuáles son los avances. Igual, y luego nos invitas ya, esperemos que pronto se normalice esta situación y nos anuncies las próximas ferias donde van a estar, por ejemplo, ¿no? Claro que sí, los esperamos en la página y vamos a anunciar todo, y realmente estoy muy agradecida por la invitación y, pues, esperamos, nos seguimos viendo. Claro que sí. Gracias, Alejandra, por estar aquí en Los Guardavoces. Pues, mi querida Maru, ya estamos llegando al final de este programa, recordarle al auditorio, a las personas que nos hacen favor de escucharnos, que visiten la página www, donde van a encontrar, pues, todo, todo lo relativo a toda esta diversidad lingüística que existe en nuestro país. Por supuesto, invitarlos a la Feria de las Lenguas Indígenas Nacionales, ¿no? Donde, como ya mencioné, hay muchas actividades, hay muchas actividades en las cuales, de verdad, seguramente alguna será de su interés para que conozca más sobre este, pues, mosaico lingüístico que tenemos como mexicanos. Gracias, Rogelio, nos escuchamos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana. Buen día a todas y a todos. Bye, bye. Rogelio Hermendejildo, en la conducción de Los Guardavoces, la producción y realización al aire de Cecilia González Landín, en la coordinación de contenidos, Jessica Moreno, Alex Rodríguez Ortega, en los controles técnicos. Yo soy María Iniestra, hasta la próxima. El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, presentaron Los Guardavoces, un espacio donde las voces de los pueblos indígenas se escuchan. Los Guardavoces, el lugar donde se difunde y revitaliza la riqueza lingüística de nuestro país. Los Guardavoces.